La Procuradora General Miriam Germán Brito abogó este sábado porque jueces, fiscales y cada uno de los actores del sistema de justicia de República Dominicana hagan una reflexión interior sobre su ejercicio profesional para identificar los retos que deben superar en beneficio de toda la sociedad. Cada uno de nosotros tiene la obligación moral, ante nuestras familias y ante los demás ciudadanos, de esclarecer en nuestras mentes los puntos que fortalecen nuestro ejercicio profesional, al tiempo de identificar los retos que debemos superar por el bien de todos. Expresa la magistrada Germán Brito en el mensaje del Ministerio Público con motivo de la celebración del Día del Poder Judicial. Las palabras de la magistrada fueron leídas por el procurador adjunto Andrés Chalas Velásquez en el altar de la patria, en el acto en el que el Ministerio Público depositó una ofrenda floral para rendir homenaje a los padres fundadores de la Nación Dominicana. A continuación el documento íntegro de la magistrada Miriam Germán Brito con motivo de la celebración del Día del Poder Judicial. Buenos días a todos los presentes. Jueces, abogados y fiscales debemos hoy, Día del Poder Judicial, sentirnos orgullosos del papel que nos toca desempeñar para viabilizar la convivencia social en un Estado democrático de derecho, como el que se cobija bajo esta república que heredamos de nuestros padres de la patria, a quienes rendimos homenaje en este momento. Como aún nos encontramos en los primeros días del año, de un 2023 que recibimos cargados de esperanzas y retos, la ocasión también resulta propicia para que los jueces, y cada uno de los actores del sistema de justicia en general, hagamos una reflexión interior de los 12 meses recién transcurridos. Cada uno de nosotros tiene la obligación moral, ante nuestras familias y ante los demás ciudadanos, de esclarecer en nuestras mentes los puntos que fortalecen nuestro ejercicio profesional, al tiempo de identificar los retos que debemos superar por el bien de todos. El patricio Juan Pablo Duarte nos recordaba la responsabilidad individual cuando nos exhortaba a trabajar, por y para la patria, que es trabajar para nuestros hijos y para nosotros mismos. Quizá podamos pensar que hemos avanzado en el sistema de administración de justicia. Y esto es cierto, muchos vicios y distorsiones se van superando con el paso del tiempo, pero todos sabemos que la sociedad siempre espera más de nosotros. Sabemos que la justicia, como servicio, tiene el reto de mantener abiertos sus canales de acceso para todos los ciudadanos. No podemos negar que los mecanismos legales y procedimientos judiciales de nuestro país, aunque concebidos para garantizar los derechos fundamentales a cada individuo por igual, se inclinan a facilitar las vías de defensa a los procesados que cuentan con mayores recursos económicos para sustentar un largo proceso. Es en ese contexto que jueces y tribunales, incluyendo a los fiscales, tienen el reto de agilizar su trabajo cotidiano para que los casos se conozcan con mayor prontitud, eso sí, siempre sin poner en riesgo una tutela judicial efectiva. La sociedad dominicana ha puesto un voto de confianza en el sistema de justicia, al reconocer en nuestra gestión un punto de avance en la lucha contra estructuras criminales que se enriquecen a costa de toda la población y a través de complejas redes de corrupción administrativa. Afortunadamente, estas asociaciones de malhechores están siendo enfrentadas con determinación desde los distintos órganos del actual Ministerio Público. Las acciones de persecución contra el narcotráfico, el lavado de activos y otros delitos graves certifican la firme voluntad del Ministerio Público de cumplir cabalmente con su rol de perseguir los ilícitos penales. Hoy, Día del Poder Judicial, queremos expresar nuestra genuina creencia de que ese voto de confianza renovado por la población en los fiscales se extenderá a aquellos jueces que asumen su deber moral ante su entorno familiar y que ponen su intelecto y su trabajo al servicio de los mejores intereses de la sociedad. Porque el Poder Judicial está integrado por hombres y mujeres, jueces y servidores de distintas áreas que tienen el deber, al igual que los fiscales, de trabajar para fortalecer la sociedad que dejaremos como legado a nuestros hijos, que son los dominicanos y las dominicanas del mañana.